Lo que nos preocupa como padres y madres es que tengan una vida independiente, bueno, que intentamos que tengan una vida independiente la máxima posible, porque ya sabemos que nunca serán del todo autónomos y que lo que necesitan es un soporte permanente. Pero hay que intentarlo y hay que conseguir que tengan la máxima autonomía posible. Y como ya he dicho que era un tema que nos preocupaba bastante, pues gracias a la asociación que ha hecho un trabajo estupendo de búsqueda de opciones, pues nos pusieron en contacto con el grupo Resor, con el centro Resor, que se ocupa de la inserción de chicos, de adultos con problemas mentales y con problemas de autonomía y todo esto. Entonces, pues bueno, se hizo un proyecto de pre-vida independiente de seis semanas, que en ellos participaron cuatro jóvenes entre 18 y 21. y bueno, en ella compartían piso con la ayuda de una tutora que les acompañaba en las dificultades que podían surgir, con una serie de horas estipuladas, pero con toda la autonomía posible que pudieran tener, ¿no? Entonces, allí debían efectuar todo tipo de tareas que conlleva, pues bueno, todo lo que es una vida autónoma, que es comprar, cocinar, tareas diarias de higiene, la administración de la economía doméstica. Entonces, también les buscaron un trabajo en un voluntariado, variado según el chico le tenía una cosa o tenía otra, para que tuvieran una experiencia de trabajar y además de tener una asignación económica que les sirviera para aprender a administrarse, porque ya sabemos que es una de las cosas que les falla bastante. Y así podían cubrir las necesidades básicas. Entonces, aquí, pues bueno, yo después de la vuelta, o sea, ha sido una experiencia muy positiva. Lo que pasa que, claro, yo todavía no tengo todavía una valoración, porque, claro, en ello ya sabemos que todos los trámites son más lentos. Entonces, claro, a la hora de la vuelta, pues bueno, no hemos visto todavía un fruto muy... que se vea, ¿no?, a primera vista, pero bueno, siempre pensamos que los frutos vienen a la larga. Pero bueno, en realidad la experiencia ha sido positiva. O sea, de los cuatro, sé que alguna persona va a continuar con un proyecto mucho más largo. Y que, bueno, también sabemos que una persona está haciendo un proyecto que lleva mucho más tiempo y parece que el resultado es muy positivo. Entonces, bueno, yo quería dar un poquito de esperanza a la vida adulta, ¿no? O sea, que algo se puede hacer. O sea, podemos hacer muchas cosas. Pero, claro, todo esto tiene un coste económico también importante. Y, claro, no todas las familias pueden asumir este coste. Entonces, claro, aquí también necesitamos ayudas, ayudas importantes. Porque, claro, en una familia media, pues no todo, no se puede asimilar este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, pedimos a la administración pública. Porque, claro, nosotros ya hemos estado buscando en la administración pública y tal. Y, claro, lo primero es que van primero los que tienen un problema social o los que tienen un peligro social. Y, entonces, claro, si nos vamos a una familia media, pues lo tenemos un poco complicado. Y, claro.